Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca, si jure contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, aquí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca, si jure contigo, olvidarte nunca Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca, si jure contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, aquí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca, si jure contigo, olvidarte nunca Pasarán mil años, y aunque pasen mil amores por mi vida, olvidarte nunca Nunca Pero a ti, olvidarte nunca, si jure contigo, olvidarte nunca Y así, olvidarte nunca 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 Gracias por ver el video.